Una de las cosas más importantes a la hora del diagnóstico electrónico es conocer cómo piensa la computadora. Si yo puedo entender cómo toma decisiones la computadora, entonces es mucho más fácil entender cómo diagnosticar un sistema de inyección electrónica. En este caso, vamos a ver el actuador de aceleración. Cómo hace la computadora, qué estrategias usa para acelerar, y es muy importante conocerlo porque conocer esto te va a permitir diagnosticar de una forma más efectiva. Vamos con el extracto de la clase de más de 200 vídeos del curso que hay en Automotriz en Video, pero para que tú tengas una noción y puedas seguir diagnosticando y seguir creciendo. Muy bien, la estrategia de aceleración. Tenemos el pedal de aceleración. Estamos aplicando aceleración en el pedal. Entonces, esto es un sensor de posición del pedal de aceleración. Entonces, este sensor va a enviar información a la computadora. La computadora, a partir de la señal también del medidor de flujo de aire, vamos a tener inyectores, bobinas, y muy importante, tenemos ahora sensores de radar. Entonces, en algún vehículo que cuando estemos manejando, por ejemplo, le ponemos el control crucero y nos acercamos mucho a un camión, nos acercamos mucho a otro vehículo que no vaya tan rápido, el sistema inmediatamente reduce la velocidad. Entonces, estos sistemas de control crucero inmediatamente tienen que informar a la EECU para limitar la aceleración en ese justo momento. Ahora, existen muchas estrategias que tienen que ver con el acelerador electrónico. Esa es una, es un ejemplo de lo que podría estar ocurriendo. Y, por ejemplo, si ya el vehículo que iba despacio comienza a desplazarse, comienza a circular más rápido, cuando vamos nosotros a una velocidad escogida de 60 millas, por ejemplo, entonces, inmediatamente el vehículo va a empezar a acelerar, el acelerador electrónico va a buscar esa velocidad crucero hasta llegar a las 60 millas, siempre y cuando no tengamos nada que el sensor de radar nos esté diciendo, bueno, que esté diciéndole al vehículo que posiblemente tenga una colisión si sigue a esa velocidad. Entonces, todos estos sistemas ya están unidos para trabajar en conjunto. También, por ejemplo, el sistema de control de estabilidad. Si en algún momento nosotros derrapamos o algo, se limita totalmente la aceleración, se espera hasta que tengamos torque, la famosa señal de torque, siempre hay un... entre el módulo del ABS y la computadora de motor va a existir esa señal de torque. Entonces, esa señal de torque va... ese es como el torque admisible que puede tener el motor en un evento, por ejemplo, de que el sistema de control de estabilidad esté activándose. Eso lo comentamos de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos una... estamos sobre una carretera donde tenemos superficies totalmente diferentes, entonces entramos a derrapar en una de las superficies, hay una rueda que puede estar desplazándose a una velocidad diferente, aplicamos los frenos, en ese momento esa rueda se quiere bloquear, y si se bloquea el vehículo se va a salir totalmente de la carretera. Entonces, no, ahí empieza todo el sistema de control de tracción y de estabilidad a ver cuál es la rueda que está en este momento, está en deslizamiento, va a ir soltándola, va a ir poniéndole también para ver en qué momento tiene tracción. Eso es un sistema que va a estar... en ese momento va a estar haciendo cálculos y cálculos y cálculos, tratando de ver en qué momento hay tracción para que se le permita otra vez la aceleración al vehículo. Entonces, durante todos estos eventos, entre el acelerador electrónico y el control de la computadora, más el sistema de control de estabilidad, se están enviando información de cómo tiene que gestionarse la aceleración para ese caso. Entonces, esas son estrategias para la aceleración. Por supuesto, entonces, que la posición de la mariposa a través de los sensores de posición también tienen que estar entregando la información de cómo se está... pues, se está desplazando la mariposa en ese caso. Y estas son estrategias que puede tener. Por ejemplo, una estrategia de... cuando hacemos desaceleración, en corte... les voy a comentar que más adelante, para cuando veamos algunos vehículos con inyección directa de gasolina, hasta la mariposa puede estar abierta. En estos sistemas, como la inyección se está dando en la cámara, ya no es mezcla aire-combustible, entonces, la mariposa puede estar abierta. Entonces, ahí tenemos otra estrategia. Pueden existir muchas estrategias para ahora el sistema de aceleración electrónica. Así es que es una estrategia de las cuales podríamos comentar. También el control de ralentí, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Pues, siempre... Ya ahora los sistemas ya no pierden mucho la información. Generalmente, cuando apagamos el vehículo, él hace un reconocimiento. Siempre está haciendo... Se escucha ahí el motor en la activación. Vamos a estar escuchando el motor en la activación durante unos segundos, aún así después de apagado el vehículo. Y eso es porque está registrando la posición de los TPs para que en el siguiente arranque no se pierda esa información. Entonces, no sé si han visto, pero ya hay menos posibilidad de que los sistemas anden ahí descalibrados, que estemos tratando de hacer el aprendizaje del tróiler. Generalmente se hace cuando desconectamos batería o cuando ya hacemos algún trabajo profundo que tenemos que limpiar. Hacemos una limpieza de múltiple de admisión y resulta ser que había mucho carbón en el sistema. Entonces, ahora hay que sí proceder con un aprendizaje. O alguien desconectó batería, como comentábamos, y pues sí, hay que hacer algunos aprendizajes. Pero entre las estrategias que está teniendo últimamente este sistema es que cuando terminamos de utilizar el vehículo siempre se está terminando con un aprendizaje. Muy bien. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta información tan valiosa que espero te sea muy útil para hacer diagnósticos en tu taller. Por cierto, quiero invitarte a la clase online en donde ponemos en práctica todos estos principios y en donde diagnosticamos un Skoda Fabia, un vehículo bastante particular que tenía prácticamente un año de estar varado con un problema que varios mecánicos no le llegaban y ya ves como dominando los principios es muy sencillo. Te invito a la clase online con este caso de diagnóstico en el cual vas a aprender muchísimo. Es totalmente gratis y solo te registras en el enlace o en el botón. Así es que nos vemos en la clase online. ¡Gracias! ¡Gracias!